Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, tu hermano, tu amigo, tu cuate, Hugo Sabinovich, ya aquí en Ciudad México, después del triunfo grande de AAA, la empresa bajo la cual estoy contratado, y Space TV, como latino me siento contento de que una empresa latina tenga este éxito conquistando países preciosos, gracias a Colombia por todo el respaldo. Aquí estamos en Ciudad México, para mañana, temprano de la mañana, partir para Ciudad Juárez, donde estaremos presentando en la tarde, Hora de México, 18 horas, por Twitch en vivo mañana. Tengo que hablar, usualmente tenemos los reportes de los eventos como NXT, TakeOver World Games, pero estaba yo viajando desde Colombia para acá, entonces no pude hacerlo, pero los comentarios de ustedes, los mensajes que me dejaron. El video que vi de Ricochet lanzarse en un mortal brutal desde arriba de la jaula de acero fue fenomenal, la verdad es que algo precioso lo que vimos, y ustedes lo que me han hablado es muy positivo sobre el evento de NXT, así que quería por lo menos dejar unos comentarios aquí, de que pudieron haber cambios de títulos, creo que pudo haber, entiendo también que la empresa tiene que estar pensando sobre lo que se acerca ya en el 2019 y que NXT tendrá su momento para brillar. El producto está sólido, muchos de ustedes me dicen, Hugo, yo creo que ya va a superar lo que pase Survivor Series. Lo sabremos mañana sobre eso, pero de que War Games le dio honor al nombre de War Games y creo que NXT sigue creciendo en su marca, con tremendos luchadores, lo que les hace falta es que más gente los conozca, talento tienen de sobra, así que brutal, felicitaciones para NXT, War Games, recuerden que mañana estaré desde Ciudad Juárez con Guillén en vivo a través de Twitch, 18 horas, hora de México y 29 de noviembre, Misterio Manía, tributo al Mesías, brutal, hoy hablé con MVP, está contentísimo de que de hacer que un momento, Ray Back, todos, todos están entusiasmados, sé parte de la historia, Misterio Manía, tributo al Mesías, trae la lucha de grandes ligas, de regreso a Puerto Rico, donde hay una gran fanaticada, respalda esta cartelera, toda la ganancia del evento se queda en Puerto Rico para ayudar a nuestra gente víctima del huracán, María Un, ¡atángana!